Vámonos, voy a cambiar el bombe, voy a cambiar mi bombe, voy a poner gallito de los deportes Voy a andar muy fuerte, muy gallito, ya saben que es como son gallitos, gallito de, vámonos Vamos con eso, con las análisis de la liga MX, el análisis de juegos de jueves Los juegos de jueves, de la liga MX, jornadas test, movimientos, los juegos que juegan el jueves Vámonos, análisis, análisis, vámonos con Atlas, los Santos 0, Atlas 0, que es un empate Y quedaron en parte Y la Chivas 2, Chivas 2, 0, Mecasa, no, Mecasa 0, Chivas 0 No, 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 en, 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 Guajara Ahm, Chivas 2, 0, Mecasa Y de Atlas, lo, que según que ya sabían del sábado, ya sabían que se va ahí Julio Fuchs, ya sabía, Pepe Yester, ya había esos memores, ya sabía, y todo eso Ya sabía, y todo eso, y ya, ya para qué voy a ver más Ya para qué voy a ver más Y también hay memores que también quieren vender a, a, como se llama ese, a heredas O si es heredas, también quieren vender Hay memores que van a vender a, hay memores que van a vender a, ¿qué quieres? Que van a vender o van a venderlo o van a, a cambiar a jugadores, a cambiar a jugadores Va a cambiar un jugador de tígeres, a, 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 o si es heredera Hay memores, hay, que dice que van a, se va a ir a tígeres Otro, otro jugador que se va, de la atrás, dicen, no sé Este, en, en, en Huerta, que trabaja en, publicante, dijo eso Que, después de ahí, se va a ir a tígeres Va a cambiar jugadores, así que, y ya Vamos con Chivas Chivas Ha tenido tres victorias Ha tenido tres victorias Ha ganado a, me van a te quitar, me van a, sorry Ha ganado a equipo muy, nomás a León El equipo más fuerte es León Nomás ganó a un equipo fuerte, León, salvo un equipo mediano Me van a ofender y me caza un equipo que no Que no, no está teniendo buena pimpurada Ya he tenido muchos que no, que no hace nada Me caza Un equipo muy, fue fácil jugar con, con los equipos fuertes Ya ve, ahí, 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 ahí que pasa Está, ha ganado equipo fuerte, puede, puede caer, ya ve Ha ganado equipo fuerte, ya ve Y a estos equipos, es lógico, es que le ganaba a Mecasa Que le ganaba a San Luis, es lógica Eso es la lógica, es que le ganan a estos partidos Y a León, puede ser que no Puede ser que es muy difícil Y ahí, sí Estaba muy fuerte, por eso ya cambié de bombe Gallito de los deportes Y ya Ya va a ser una tapa diferente Ya voy a ser muy diferente Ya voy a Yo voy a decir la venda Y hay mucha gente que se va a engajar conmigo Porque yo Mi venda Mira, en el próximo video, comparte, me gustó Y aquí dije mi opinión de esos Estos dos equipos de Guarajara Y de Santos, no No, no puedo paquitar más De Santos, no No me hay Que paquitar de Santos De Mecasa, tampoco No No hay nada No hay nada más de los De los Trapatíos De Jardis Con pues De los De Guarajara Tomate de Santos Porque cae en ellos Tomate de Santos Porque cae en Atras Y Chiba Subita Ese momento Ese momento Chiba está viviendo Fierente La Atras está viviendo Los Cambios de colores Y Chiba está viviendo Otros Otras Otras cosas Otras cosas Saben Nos hagan Otros Cada quien Cada Cada equipo Eferente Otro video Comparte el busito Y ya veo para Para Puede ser mañana O puede ser el lunes Uno de estos días Va a ser una sorpresa No sé Mañana hago un video O hasta el lunes No sé Ahí 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 tienen pendiente Sábado Tienen pendiente Sábado Y el lunes Estos dos días Tienen pendiente Voy a hacer un video Estos dos días No sé cuándo O los dos días Que haga No sé cuándo Voy a hacer un video Para otra Esa semana Un video O dos No sé No sé Sábado Ya cambié De todo Y ya Ya no son Parte Ya no es nada Eso ya es Ya Hice otro Ahí Bye bye Ya me voy Y ya El nuevo Nuevo Cambié De De bombe Mi canal Ya es así Y sin el pendiente De mi nuevo Nuevo bombe De mi canal Bye 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 bye